Muy buenas gente, bienvenidos a vuestro canal, soy el mono infinito y estamos aquí como veis en Corcia hoy para explicaros los detalles del 9.1 que tenéis que hacer antes de que llegue este parche estamos a día de hoy, cuando publico este vídeo estamos a 6 días, todavía estáis a tiempo de revisar y chequear todos estos puntos que os voy a decir antes de que llegue el 9.1 primero, cosas básicas, que no se puede conseguir en el 9.1 en el 9.1 desaparecerá el logro de las 15 de la temporada 1 de Shadowlands junto a su montura así que bueno, tenéis esta semana, es una buena semana para poder hacer esas 15 ya que no es tiránica, es reforzada y podréis conseguir fácilmente esas 15 que os dará el logro y también la montura de la temporada 1 de Shadowlands también desaparecerá, bueno, no desaparece, pero será más difícil conseguir la montura de PvP ¿qué tenemos que hacer para conseguir esa montura de PvP? bueno, como veis, si vais a puntuado, tendréis aquí, porque yo estoy ahora mismo en el 9.1 ahora mismo no está, tendréis la barra de encuentros ganados de JJ cuando llegáis ya sabéis que lo han hecho más fácil, solo tenéis que llegar a un KDCR y rellenar esta barra ganando campos de batalla o arenas puntuadas así que nada, animaros, es fácil, estamos ya al final del parche sería fácil de conseguir, una vez llegue el 9.1 habrá nueva montura de PvP y os darán la nueva montura de PvP si llegáis a un KDCR y rellenáis esa barra y luego tendréis que volver a rellenar esa barra para conseguir la montura, la araña que la verdad es que está muy guapa para conseguir la montura de esta temporada, de este parche 9.0 de la temporada 1 de Shadowlands ¿qué más tenéis que hacer antes de que termine el parche 9.1? antes de que terminen estos 6 días si todavía no habéis tirado al Sire tirar al Sire en heroico por lo menos tendréis ese logro de aventajado de haber tirado al Sire si no, ya no lo podréis conseguir también, recordad que para que os salga la nueva podréis conseguir el vuelo y os salga la nueva campaña de Corcia tendréis que estar a renombre 40 con vuestra curia además de eso, no os preocupéis no hay nada más realmente que tengáis que tener preparado para 9.1 ahora sí consejos antes de que empiece 9.1 vamos a ello antes de seguir os recuerdo que tenemos en la descripción nuestro Discord donde siempre estaréis al tanto de las últimas noticias guías de clase, buscador de hermandad y una comunidad donde podremos ayudarnos unos a los otros consejos de cosas que hacer antes del 9.1 revisar los cambios de curia ya hay varias guías no está al 100% ya sabéis que esto todavía hay que cogerlo con pinzas al igual que cuál va a ser el top de EPS que ya hay listados y tal habrá que cogerlo con pinzas porque todavía no se sabe al 100% que será lo bis para vuestras clases no se sabe cuál es el equipo ni nada ¿de acuerdo? tomároslo con calma pero sí hay indicios por los nuevos legendarios de curia de ciertas clases que tendrán que cambiar de curia os dejaré un link en la descripción del vídeo de YouTube os dejaré un link con la guía nueva que ha sacado WoG donde veréis esos cambios de curia que tendréis que estar atentos para el 9.1 si vuestra clase por ejemplo el druida que dicen que tiene que cambiar a Berthir queréis tenerlo ya preparado aprovechar esta semana con el catch up de renombre para subirlo a renombre 40 y estar preparados para que cuando llegue al 9.1 no tengáis que farmearlo desde cero más cosas farmear Stigia como veis cuando llegamos a corcia tendremos aquí a este NPC a la duquesa Minx que nos vende por 1000 de Stigia nos vende armamento corciano tenemos que ser amistosos bueno será nada más que el primer día seguro que llegamos amistosos y podéis comprar este armamento ¿qué es este armamento? pues como recordáis en Natyatar teníamos ese equipo benzónico para que nos permitía equiparnos rápidamente a los alters pues esto es lo mismo básicamente como por cada 1000 de Stigia compraremos este armamento corciano que nos dará aleatoriamente una pieza de equipo 200 remarco es equipo aleatorio así que tendréis que comprar bastante de este equipo que es ligado a cuenta y se lo podréis pasar a los alters así que los alters ya los tendréis en equipo 200 ya no te merece la pena buscar equipo ahora mismo en Míticas en estos 6 días que quedan pero si farmear Stigia recordad que bueno una vez os dan este equipo 200 podremos mejorarlo hasta 233 con la nueva moneda que nos dan en corcia otro consejo tenemos que farmear toda la ceniza de alma que podáis trucos para farmear ceniza de ánima como sabéis en el 9.1 se podrá farmear todas las veces que queráis torgas y os otorgará ceniza de alma pero solo la primera vez os dará un 100% de la ceniza de ánima que normalmente da y sin embargo si la repetís solo os dará un 20% de la ceniza que os debería otorgar esa capa que estéis haciendo pero los que tenéis alters estéis de enhorabuena porque cuando llegáis a corcia tenéis a la herrera osa e imir que os venderá ceniza de alma empaquetada con la que podéis enviar ceniza de alma a vuestro personaje principal os costará 300 de ceniza de alma y solo enviará 250 pero aún así estaréis farmeando mucha más ceniza de alma que solo con vuestro main así que nada chicos guardad toda la ceniza de alma que podáis ¿por qué? diréis bueno pues debido a los nuevos cambios que va a haber ya sabéis en la nueva raid nos dan un equipo de armadura que es este que tendrá un set pues muchos de los legendarios por ejemplo yo con el chamán el legendario lo llevaban en los hombros dejará de ser válido o rentable más bien entonces tenemos que reforjar nuestros legendarios a una pieza de equipo que no esté en este set como veis en el link que os dejo en la descripción veréis donde van los soques de dominación además de tener el set de cabeza hombros y pecho cada una de las clases tiene dos piezas adicionales tendríamos en telas brazaletes y cinturón en cuero tendríamos guantes y botas en malla tendríamos cinturón y botas y para placas tendríamos brazaletes y guantes así que diréis bueno joder yo tengo ese legendario aquí por eso es importante que tengáis que guardéis toda la ceniza de anima que podáis o directamente farmear que ese será nuestro siguiente consejo farmear toda la ceniza que podáis y crearos ahora mismo el legendario que os toca en el A235 ¿cuál es el legendario que nos toca? pues también aquí en el link en el otro link que os dejo tenéis aquí donde os va cada legendario bis ¿vale? por ejemplo yo con el chamán si vamos a DPS con el chamán elemental que lo tenía en los hombros si yo ahora quiero el el de ecos que es el bis para las míticas sé que ahora tendrá que ir en las manos mirarlo tranquilamente yo lo iría farmeando a 235 ¿por qué? porque bueno aquí va nuestro siguiente consejo ¿por qué tenemos que farmear ahora nuestro legendario bis? diréis bueno la verdad que me gustaría esperar para ver si realmente va a ser nuestro bis o no yo os aconsejo farmearlo ahora porque todo lo que nos vende Benari es solo para la temporada para los objetos de temporada 1 por lo tanto si queréis tener una gema en ese legendario podéis utilizar ahora estigia que nos sobra bastante estigia podréis utilizarla para hacer ese engarzar ese legendario que luego si lo mejoras seguirá manteniendo ese hueco para la gema sin embargo si quieres esperar al 9.1 lo que tendréis que hacer es farmear la nueva reputación para conseguir este tallador de modelado de aleaciones para poder conseguir esa ranura para la gema entonces ahora que nos sobra la estigia y va a ser bastante fácil farmearla luego porque no tendremos el ojo del carcelero yo os aconsejaría haceros engarzaros ese objeto ya y así no perderéis no tendréis que farmear esa nueva moneda ni reputación para conseguir ese shock dicho eso y como resumen montura de las 15 daros prisa todavía esta semana lo podéis sacar la montura de pvp también bueno la que se me ha olvidado de decir que si que desaparece es la de gladiador si queréis la de gladiador o tenéis la opción de llegar a esos 2k de cr en pvp el logro del sire llegar a 40 renombre así ya estaremos preparados para 9.1 ahora extras si queréis como consejos tenéis que farmear todas las tigias que podáis para el equipo de corcia para vuestros alters y para el socket del legendario revisad los cambios de curia os recuerdo os dejo el link en la descripción ceniza de alma toda la que podáis para farmear el nuevo legendario os dejaré en la descripción el legendario que os tocará el legendario al hueco al socket que os tocará cambiar por este nuevo set de armadura de la raid así que eso es todo chicos de verdad si tenéis alguna duda os podéis pasar por nuestro directo que ya sabéis que estamos a la una todos los días de lunes a viernes o si no dejadnos comentarios en el youtube si tenéis alguna duda más sobre el 9.1 si os ha gustado darle al like compartir que ayudáis a crecer mucho al canal muchísimas gracias y nos vemos en Shadowlands y nos vemos en el próximo